Se cumplen dos meses del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, y de Pedro Palma, guía de turistas en Cerocawi, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. No vemos mayor avance en las investigaciones, no se ha detenido al asesino, al chueco, y la situación en esa zona de la Tarahumara, hasta donde sabemos, sigue siendo más o menos la misma, de abandono y de incertidumbre. Hoy nos acompaña en el programa el hijo de Pedro Palma, el guía de turistas, Ricardo Palma, a quien agradezco su presencia en el programa. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, Guillermo. Y también se encuentra presente en esta conversación el padre Héctor Martínez, vicario general de la diócesis de la Tarahumara. Padre, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, agradeciendo de todo corazón el espacio. Padre, de manera general, ¿qué ha sucedido en la Tarahumara desde nuestra última conversación? Bueno, hay que decir que el verano en la Sierra Tarahumara es complicado por las lluvias, por que el acceso a las comunidades no es fácil, pero también porque entramos como en una especie de tiempo como de espera. Las parroquias dejan de tener las actividades ordinarias, porque muchas de las congregaciones religiosas presentes que realizan el trabajo en misiones, tienen que salir por visita familiar, por cuestiones de sus retiros, su formación permanente. Y entonces nos dimos a la tarea de también nosotros escoger este espacio largo del verano para hacer los cambios que consideramos pertenentes en la diócesis, en torno a los sacerdotes, en torno a capacitarnos también en el diálogo social. Y entonces está previsto el 12 de septiembre reiniciar nuevamente el diálogo con el gobierno. Y mientras estamos afinando detalles, tanto nosotros de parte de la diócesis como gobierno del estado, que al menos a través del secretario de gobierno ha manifestado estado que está trabajando las mesas, que sé que esto puede significar, pues la situación de Juárez no ayuda ahora, pero nosotros tenemos la esperanza de que al reunirse a partir del 12 de septiembre esta mesa de diálogo, se puedan definir ya todo aquello que hablamos en la otra ocasión, las actividades en torno a educación, en torno a salud, trabajo, transporte, la cuestión del turismo, obviamente la cuestión de la seguridad, porque efectivamente lo has descrito muy bien, Guillermo, hay incertidumbre, sobre todo ante la situación de Ciudad Juárez, de que pueda una vez más los reflectores irse para allá y no pasó nada acá en la sierra. No se ha detenido al sujeto aún, sí ha habido un desmantelamiento de la banda como tal y hay una presencia permanente de las fuerzas de seguridad. Diríamos que estamos en una espera al 12 de septiembre, en donde la gobernadora ha anunciado que nos volvemos a encontrar ya para una implementación, para una ejecución de los programas. Ricardo Palma, permíteme preguntarte, ¿cuál es tu sentimiento a dos meses del intempestivo asesinato de tu padre, asesinato que sigue impune? Han sido dos meses sumamente dolorosos, tanto para mí, porque soy el hijo mayor, como para mi hermano, para mi madre. Han sido dos meses en los cuales han sido difíciles, no solamente por el hecho de extrañar físicamente a mi padre, sino obviamente ha sido difícil también desde el punto de vista del negocio, que era un negocio totalmente familiar. La agencia de viajes, mi papá no solamente era guía de turistas, también era un empresario, tenía una agencia de viajes. Su asesinato obviamente fue muy doloroso, pero también afectó a la familia, no solamente por su muerte, sino a la empresa. Yo me encontraba en España haciendo una alta especialidad médica y también me afectó desde ese punto de vista, también me tuve que venir a México a arreglar estos asuntos. Nos ha afectado en muchos sentidos. Ricardo, quiero pedirte que le platiques a nuestro público, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los Palma, cuya vida familiar quedó truncada, como describes, por estos hechos? Mira, mi papá fue una persona muy humilde, esto ya lo había mencionado previamente, es una persona de una familia de cinco hermanos, solamente su madre y su padre los abandonó a temprana edad en un ranchito que se llama Teporachi, en el municipio de San Francisco de Borja, aquí en Chihuahua. Y desde chiquitos la mamá se vino de Arraite con los niños en un camión de Thornton y se los trajo a la ciudad de Chihuahua, pero las dificultades la obligaron a que estuvieran en la casa hogar de niños. Y más o menos a los 12, 13 años me contaba mi papá que tomó la decisión de irse de mojado a Estados Unidos, se subió de trampa al tren y cruzó varias veces hacia la frontera, lo regresaban y él se volvía a meter, se le metía la migra. Estuvo allá en Estados Unidos trabajando, limpiando albercas, dejar dinero, pero esto le dio la oportunidad de aprender el inglés y decidió regresar a la ciudad de Chihuahua más o menos a los 16, 17 años y empezó a trabajar con algunas agencias de viajes, pues primero de ayudante, limpiando camionetas y vieron que tenía mucho carisma, le dieron oportunidad de dar uno que otro tour, de aprenderse el city tour y bueno, los jefes vieron que tenía carisma y lo ascendieron. Estuve encargado de grupos de turistas, principalmente de jubilados americanos y posteriormente en algún momento pues conoció a mi madre, que ella era recepcionista del Hotel Victoria y juntos decidieron formar una empresa, una agencia de viajes turoperadora de turismo receptivo aquí en la ciudad de Chihuahua, Taraventuras. Y bueno, pues con decirte que es fácilmente, no es porque sea la empresa familiar, pero yo puedo decirte que es la empresa de turismo más influyente de turismo receptivo en el estado de Chihuahua y mi papá se dedicó a llevar turistas tres, cuatro veces por semana a la Sierra Tarahumara y siempre, siempre, siempre veía por los niños, siempre ayudaba, él llevaba de su propia bolsa o impulsaba a los turistas, a llevar útiles escolares, a llevar colchas para los internados, a los tehuecados, siempre apoyando a la comunidad Tarahumara, una zona que él amó muchísimo. Ricardo Palma, pláticame un poco más sobre la situación de tu mamá y de tu hermano menor, ¿qué han hecho en estos dos meses para salir adelante? Y te pregunto a ti también, ¿cuál es tu situación personal? Sí, mi mamá y mi hermano se dedican a la parte operacional de la agencia de viajes. Yo me fui por otro ramo totalmente diferente, yo alguna vez platicando con mi papá me dijo, quiero que estudies medicina, le digo, ¿por qué quieres que estudies medicina? Dice, porque yo si hubiera tenido la oportunidad de estudiar, habría sido médico. Entonces, bueno, pues me fui por ese rumbo, me encantó y gracias, gracias a él, pues hoy en día soy cardiólogo y gracias a él que me impulsó a irme a España, me encontraba ya siendo una alta especialidad, todo es gracias a mis padres. Y la agencia de viajes, pues hoy sigue en pie, sigue funcionando, estamos echándole todas las ganas para que salga a flote, acabamos de empezar una fundación, la Fundación Pedro Palma, que es por la juventud Tarahumara, en la que todos los viajeros que vengan y viajen con nosotros, un porcentaje de su viaje será dirigido hacia las escuelas rurales de los Tarahumaras, hacia apoyar a los tehuecados. Ricardo, ¿qué ha sido la Sierra Tarahumara para ustedes? ¿Y cómo es ahora, después del asesinato de tu papá? Yo le tengo un inmenso amor y mucho cariño a la Sierra Tarahumara, porque sé que la gente que me mostró mi padre cuando yo era niño me llevó muchísimas veces el tren, me subí al Chepe cientos de veces, hice caminatas con mi padre desde los seis años, caminatas de cinco días desde Divisadero hasta Urique, imagínate yo a los seis años arriba de un burro y durmiendo junto con los Tarahumaras, porque así nos lo inculcó mi papá, entonces yo le tengo un inmenso amor a la Sierra Tarahumara, pero esto es porque así me lo enseñó mi padre. La verdad, y siendo sinceros, ahorita mismo no me apetece ni poner un pie encima en ese sitio, pero el amor que le tengo es inmenso. La muerte de un ser querido siempre es difícil, no se diga la muerte del papá, y más aún una muerte violenta, innecesaria, intempestiva, como dije antes, como fue la de tu padre. No puedo imaginar el dolor de tu familia. ¿Cómo han sido estas semanas para ustedes? Han sido de muchísimo dolor. Afortunadamente, mi padre formó una familia unida. Toda su vida, que fue un hombre muy trabajador, siempre lo hizo para que nuestra familia saliera a flote, para que estuviéramos siempre mi hermano, mi mamá y yo, nunca nos faltara nada. Entonces, pues, a pesar del dolor que tenemos, lo que buscamos ahora es justamente honrarlo y salir adelante. Ricardo Palma, ante un suceso como el que han enfrentado, lo menos que uno podría esperar es justicia. Sin embargo, a dos meses de distancia, la justicia no llega. ¿Qué quisieras decirle a las autoridades y a la audiencia a través de este medio? Obviamente, obviamente, mi familia queremos la justicia desde el punto de vista judicial o penal. Queremos que pague quien realizó estos actos. Pero como comentaba con el padre Héctor, el motivo de esta entrevista principalmente es lo que estamos buscando, es que desafortunadamente los reflectores se pusieron en la Sierra Tarahumara y para que esos reflectores los apuntaran tuvieron que morir mi padre y los dos sacerdotes, Joaquín y Javier. Y ahora que están ahí, lo que queremos es justicia social. La comunidad Tarahumara ha estado abandonada, no ahora, no es este verano, ha sido abandonada desde hace muchos años. Obviamente, la marginación definitivamente no ayuda, pero están abandonados en pobreza, en hambre. Las escuelas rurales están en unas condiciones penosas. Los consultorios médicos y las clínicas rurales también están en condiciones que dan pena. Actualmente no hay médicos por la inseguridad, porque una semana después aproximadamente que mataron a mi papá y a los sacerdotes, mataron a una doctora, mataron a un médico pasante y eso hizo que se movilizaran los médicos. Entonces, esto obliga muchas veces a que los tarahumaras no tengan mucha elección y tengan que migrar a la ciudad, donde también son víctimas de la marginación, del desempleo, de la discriminación laboral. Entonces, lo que queremos ahora mismo es que el Estado y la Federación, ahora que los reflectores están en la Sierra Tarahumara, inviertan tiempo, dinero y esfuerzo en mejorar las condiciones de las escuelas, que mejoren las condiciones de las clínicas, que garanticen seguridad a sacerdotes, que garanticen seguridad a guías de turistas, a médicos, a enfermeras y a todos los habitantes en general. Que ninguna otra familia tenga que vivir lo que está viviendo la mía actualmente y las que desafortunadamente cientos de miles que ya pasaron por esto. Ricardo Palma, ¿consideras que en estas ocho semanas, desde los asesinatos, algo ha cambiado en la Tarahumara o todo sigue igual? Existe un operativo, lo que definen las autoridades como un más grande operativo en los últimos años en la Sierra Tarahumara y sí que se han dado pasos. Se ha logrado la captura de alguno de los miembros del comando, pero no creo que esto sea la solución. Yo creo que la solución es mejorar nuevamente educación, salud, cambiar las condiciones de la Sierra Tarahumara para que no solamente capturemos a los que ya están, pero que no se sigan desarrollando más chuecos en la Sierra Tarahumara, que no sea cuna de este tipo de gente. Padre Héctor, en nuestra anterior conversación me dijiste que tenías esperanza. ¿Sigue viva esa esperanza? ¿Es cierto eso de que la esperanza nunca muere? No, no. La esperanza está presente aún contra toda evidencia de la realidad, porque precisamente la espiritualidad de la resistencia de la que tanto hemos aprendido de los Tarahumaras es esa precisamente, la esperanza. Entonces, esa espiritualidad de la resistencia a nosotros nos lleva, al contrario, como bien dice el doctor Ricardo, a poner el índice en la justicia social. Nos preocupan, y eso es parte importante en la agenda, la presencia del personal médico en la sierra, luego de que, como ha dicho el doctor, no hay doctores en la Sierra Tarahumara. Dos, la cuestión de, por ejemplo, del refugio de mujeres rarámuri por maltrato familiar, que algunas de ellas tienen ahí hasta, ¿qué les diré? Este, dos o tres años esperando a que sus expedientes sean turnados al Ministerio Público. O sea, el rezado en la administración de justicia en la Tarahumara, si lo es en el país, a la Tarahumara hay que aumentarle diez veces más. Entonces, nos interesa muchísimo que el gobierno del Estado entienda eso y en donde hay estas oficinas de atención, puede haber no solamente un Ministerio Público que no se da abasto a pesar de su buena voluntad, sino otro en el Ministerio Público y además uno que tenga que ver con la atención a los rarámuris, con traductores y en eso pues queremos abrazar mucho de nuestro diálogo con el gobierno. Es decir, que esta sea una coyuntura que permita la oportunidad manifiesta de que la justicia llegue en situaciones tan delicadas como esta del maltrato a las mujeres indígenas o en la administración de la justicia en cuestiones de que los expedientes puedan más rápido ser atendidos. Eso sería una de las cosas a las que estamos apostando. Pero bueno, vamos a decir que esperamos que la gobernadora Maru Campos se recupere pronto de su operación y que esté con esta actitud que ha mantenido de escuchar, de querer aprender, de atendernos y de fiarse también de nosotros, de las organizaciones civiles, que hay bastantes con muy buena experiencia de la iglesia y otras iglesias, no solamente la católica. Yo creo que todos estamos con el deseo de coadyuvar. Como dijo Ricardo, más que interesarnos en la aprehensión del chueco, que es algo muy complejo, que no haya más chuecos, que no surjan más personas sin alma que asesinen de esta manera. Y quiero nada más por justicia recordar que ese día no solamente murieron los dos sacerdotes y el admirado Pedro Palma. Hay que recordar a Paul, que fue el que detonó todo este beisbolista asesinado en esa madrugada y que además su casa fue incendiada y su familia tuvo que salir de ahí. Solo pues para recordar también a él y no caer así en decir, bueno, solamente fueron los dos sacerdotes y Pedro. Hay un joven con una vida truncada que por haber pegado un buen jonrón, hoy no vive más. Por el bien de todos, primero los pobres. Ahí, en la Tarahumara, siguen esperando que esas palabras se vuelvan realidad. Ricardo Palma, agradezco mucho tu disposición para esta conversación. Gracias, Guillermo, por el espacio. Padre, Padre Héctor Martínez, muchas gracias por estar otra vez con nosotros.